Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en FIFA 18 y bueno, esta vez estamos para enseñaros las recompensas de FUT Champions las mensuales y las semanales y también luego como bonus clip os dejaré la jornada número 5 del torneo de FIFA decir que mañana seguramente que haga también directo de FIFA ahora os voy a decir que jornada es, porque exactamente no lo sé pero el torneo de FIFA 18 que estoy jugando ahí con el Barcelona que ahora mismo os digo que jornada es creo que es, si, esta es la 5 y bueno, es contra Isma así que bueno, ahora lo veréis, pero primero vamos a reclamar las dos primeras recompensas ahora os tendré que explicar una cosa porque también dan las mensuales los FIFA Points que veis los dejaré para cuando salgan sobre mejores porque ahora mismo solo te puede tocar Griezmann y Sterling bueno, sí, Casemiro el plata 2 es el mensual y ahora os explico por qué estoy tan mal, ¿vale? a ver, no habría llegado a Elite, tampoco me refiero a eso pero esta mierda lo de plata, porque si recordáis el primer fin de semana que estaba clasificado salió el Call of Duty, por eso no jugué y por lo tanto no pude, ya ahora os voy a enseñar espratea online, Food Champions las dos primeras jornadas no las jugué porque estaba viciar cosa, así que bueno vamos a ver que nos va, o sea, que nos da esto lo pondré como al principio y bueno vamos a ver los mega sobres vamos a ver si nos toca un Sterling vamos, Griezmann sería magnífico tenemos panelante y bueno, esto que es la primera vez que metemos esto en un vídeo ay, madre mía, lo meto en el vídeo y me toca Courtois, me toca Tivo Courtois atento por meterlo esto en el vídeo y surle ojo, ojo Tivo Courtois Tivo Courtois, que no sé si ponerlo de portero bueno, o sea, no sé si ponerlo en la alineación de la Premier porque tengo Premier lo tengo que pensar, me lo tenéis que decir por los comentarios y bueno Tivo Courtois, que ahora veremos cuánto vale pues, a ver, Rüdiger todo será bueno, no, espera así pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam todo en VR ojo que nos ha tocado Tivo Courtois un media de 89 yo creo que es la mejor media que me ha tocado el primero estaba Pastore pero ya que me ha tocado Tivo Courtois va muchísimo mejor podría haber sido Manny pero es Val de Diao o sea, si hubiera salido para adelante probablemente hubiera sido Matip o el señorito Manny que ya me tocó las primeras recompensas del FUT Champions para que siga no hay ningún repetido y creo que estos se podrían hasta llegar a descartar así vale nos queda vale, nos queda el sobre de jugadores únicos este espero que también sea un venga, un Courtois vale, es otro panelante a ver si es tan la mitad de bueno que el anterior español delantero centro Álvaro Morata que ya me ha tocado unas 20 veces a ver que viene dentro del sobre que viene dentro del sobre pues así interesante interesante Origi el Sarawi y para de contar ¿sabes? a ver vamos a mandarlos todos a Marte Sánchez Adriano y ya por el último este el de los tres vamos a ver nos va a tocar una mierda porque estamos en plata no creo que me toque a nadie bueno pero italiano delantero centro ahí está uno media media 79 como digo es platador mensual no podía ser nada bueno y bueno con la vamos a ver cuánto vale Courtois lo siento por alargarse pero es que no me esperaba que me fuera a tocar un jugador tan bueno y a ver cuánto valdría Courtois si lo quisiéramos vender si lo quisiéramos por 90.000 monedas pero yo creo que con el equipo que tenemos que jugaremos mañana FUT Champions yo creo que podemos hacer esto increíblemente bien ¿sabes? y poner aquí activo Courtois no sé cómo lo veis no sé si os habrá gustado el cambio pero bueno os dejo a continuación con el partido con Isma espero que lo disfrutéis dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente video directo adiós ah bueno antes de nada decir que el partido no está grabado en live como los otros partidos o sea si está grabado en live pero estaba en el grupo con con Olay y con Heisenberg y encima ellos estaban jugando al Fortnite así que si veis que no hablo y encima cuando hablan ellos es de otras cosas es por eso así que bueno os dejo con el video es que me encanta cuando dice a los salti sprint retail row loneli lodge pronunciación bilingüe eh activitos no se están poniendo fino en retail lo veo lo veo lo veo yo también vamos a por ellos o sea ni aguanta ni esto yo me tengo que meter al círculo y nos quedamos aquí no 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 voy a estar a saco el otro está detrás de las vallas n tú 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 va vale franco legendario toma cógete ese para ti no yo ya tengo un azul también es que cualquiera tira a lukaku sabe toma uno muerto vale uff estoy en la mierda de vida botiquín no me lo ya es una ambulancia por ahí siempre en todos mis madre la que nos hemos librado el poco raro la que nos hemos librado no tendrá un blindaje no no esto vamos a tener no tienen ni para dormir hola y tienes aquí un franco tienes dos francos aquí que no coges yo también tengo uno si al primero que he matado tenía franco ese pero vamos al punto ya está luteado vale vale pues tengo material para ir regalar yo también vale y un botiquín aquí que me lo voy a coger vámonos para el círculo pero ya madre mía que caminata tú ni te pares colega ¿cuántas kills llevas? tres me tienes que tirar luego balas de metralladora porque no tengo yo te tiro de franco y tú de eso de franco tengo 78 y tres botiquines yo tengo 26 balas de franco 373 de pues a metis que dar metis que dar porque metis que dar por lo menos 100 no tengo una puta tengo 18 espera toma toma no 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 venga rápido pero que nos vamos ya a ver ahí eh soltar venga ya está venga totalmente venga a tope vamos a andar vamos a llegar todos chungados no no llegamos tengo tres botiquines con el botiquines tercero que se empareja pues va con Messi de salto de cabeza perfecto llegamos pero por los pelitos si nos encontramos a uno no llegamos tía tres kill que llevo macho tonto joder yo rodearía rato pero totalmente paso de ahí vamos por el final si no te da tiempo bueno que no si llegamos tenemos un minuto de 15 segundos tengo 900 800 300 y 400 el drop cai según llegamos mira hasta donde está tomado por culo el drop tío no no pasa pasa hace el bobo porque no llegamos no llegamos tío que si te voy a mirar de tu objeto yo si llego es que vas a los diagonales en plan oh my god el dropeo va a caer el dropeo no cae cae de cerca lo campeo lo puedo campear eh pero tengo que entrar al círculo estaría bien me dispara ah no no tú entrar punto y mira atento esto la que falla con messi he matado uno de milagros vale hay uno que se le ciega han cogido el dropeo me oyes vale uno en 285 que está tocado muerto en W no entiendo por qué por qué suben mis laterales y les he puesto que no suban no sé si son dislésicos o yo que sé muertos los dos vale vamos vamos a lutearles vamos a lutearles rápido vamos a lutearles franco épico bueno yo cojo este vale no tienes nada vámonos 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 botiquines tengo yo dos botiquines si no tienen si no tienen escudo vámonos de ahí hola y rápido rápido vete por detrás mía vamos a rodar por aquí dudo que haya gente dudo que haya gente más fuera del círculo que nosotros que para don se ha hecho el puto se ha hecho el puto de gea el drop cae cerquito vente aquí vente aquí abajo vente aquí abajo vamos por el borde del círculo vale vamos a cambiar el drop ok me pierde los árboles vale están arriba están arriba de la montaña vale me he tumbado no no hola y te cierra el círculo la chanta la colchoneta la han matado los dos si tengo la colchoneta vale vámonos de aquí vamos a rodear por aquí vamos a seguir rodeando por aquí el drop ha salido una actualización creo de fortnite no de guardo guardo ahora va a vis creo la ha saltado la de UFO según se la montaña según se la montaña no espérate espérate quiero ver si hay alguien todavía por aquí yo creo que estarán los cuatro es que quedan quedan seis tíos o sea quedan dos equipos y no sé dónde están vamos a subir la montaña ven han disparado no sé si ha sido a mí están aquí están aquí están aquí están aquí con estoy saca a Martial quita a Rashford no soy gilipo ya soy retrasado bueno bueno que francazo me he metido ven revíveme 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 quita no 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 que nos la revientan nos la revientan nos la revientan baja para abajo baja 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 abajo baja abajo baja abajo noo que francazo me he llevado con toda la mocha si tengo dos Silencio ahora, ¿eh? ¡No te muevas! ¡Estáte quieto, tío! Yo pendiente de escuchar a los tíos y tú andando Vale, vámonos de aquí Vamos para aquí abajo Cuidado que no te vean, ¿eh? Vamos a subir a esta montaña, ¿o qué? ¡Hala! Yo rodearía No, no, que rodearle el final del mapa Hola, ahí, no hagas... Ahora ten cuidado, ¿eh? No, menos mal Hola, ahí, cuidado con los tíos que nos pueden ver He pegado, ¿eh? Le he pegado, le he pegado Hola, ahí, la casa Vente a la casa, vente a la casa ya Tira, botiquín, tíratelo Vale, uno muerto Me revienta, me revienta, me revienta Olay, revíveme ya El tío va a revivir al suyo, Olay, revíveme ya Ya Vamos a perder 10 segundos aquí, ¿eh? Térenlo claro Se están pegando con los otros O sea, queda uno ¡Queda uno! ¡Dale quieto! Necesito escuchar Y el que queda es el que está enfrente, yo creo No, me he equivocado Vale, Olay, no, no, queda otro Lo veo al fondo Estos dos han muerto Pero yo queda uno Vale, eh, Olay, eh, lo veo ¡Aaah! Quítate, ese sí ¡Aaah! ¡Fua! Me ha librado un niño No es franco, ¿eh? Vale, lo veo, se está moviendo ¿Dónde? Va por el dropeo, va por el dropeo No, vamos a construir Vamos a construir una casa ¡Aaah! Está ahí, está ahí, está ahí Se ha subido a una Y esa suma otra vez Da igual, tengo un 500 de material ¡No! ¡No! Aquí te han matado Que me ha metido un francazo ¡Es casi un épico! Me ha asomado y de repente ¡Mmm! Está muerto Vamos a darle otra, va, ¿eh? Yo pensé que me habías rematado, digo No, 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 que me ha matado Ser rápida os da tiempo, eh Bueno, no os va a dar tiempo ¿Por qué? Porque voy por el minuto 80 Ah, pero ya tienes el fornite Ah, es verdad, mierda, a ver si me había olvidado esa parte No, no, seguir No digo el resultado que llevo, que si no lo gafo, x, d 5, 3, vas No sé, lo aviso No, no, más, más Mira, se lo digo esta vez que me das 1, 6 Exacto, pero la has mirado en el perfil, has hecho trampas ¿Eh? Que la has visto en el perfil, cabrón Que se puede ver Ya, bueno, la pillada Eh, me río por no llorar, por lo de antes, eh Pero bueno Oye, nos estamos convirtiendo en los mejores de la vida No, tío, tenés Ah, no, perdón, de Gea, es que son rubios los dos Me cago en la puta No, piqué, tío Ya, tenés Eh, Álvaro Ahí, ahí Pero, ¿en serio la pita falta a Messi? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, de promos David, pero tú con la conexión que tienes tienes que tener al puto Fernita No, porque le he parado Para que me fuera bien el partido y no hubiera yo, o no sé si, por la conexión ¿Sabes? ¿Te estás ganando o perdiendo tú? No, no, voy ganando yo Por fin, Madre, ya sé el sistema para jugar con el puto Baja Eh, va mucha gente, Álvaro Álvaro retirada Va mucha gente Pero mucha ¡Oh, cago en lo pico! Vete ya ¿Dónde voy? No, no tenemos dónde caer ¿Qué va? Aquí, aquí ¿Dónde estás? 2-6 Yo no tengo ni dónde caerme a muerte Mira, hay dos escopetas, Olay Va, te pira, vamos a Gracie Grove A Presa en par, coño Ven, que te tiene una escopeta, ven Espera Voy a la casita esta No, Dembele Vale, ha acabado 2-6 Ya tengo gananadas Vale, aquí tiene la escopeta que es un líder Vámonos a por ellos Esto... Que tengo 3 gananadas y una escopeta Da igual Yo tengo una escopeta solo y voy a por ellos Vale, he visto uno en izquierda En el... En... 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 W300 Con que digas el número o basta Gracias Vale, va para casa Yo es el primero que vea Pum, piñata A esta casa, Olay A esta casa Vámonos a esta casa Hay dos Vale, uno ha muerto, eh Venga aquí abajo Venga aquí abajo Venga aquí abajo Se mete a la casa No, mejor salgo, ¿vale? Es un plan que... Va, que tumba uno Vamos para dentro Tiene rifle de asalto Bueno Vale